¡Hey! ¿Qué tal? Día de TAG porque me han nombrado a uno que se llama Perfumes Imposibles. Entonces, en el vídeo de hoy contestaré a 10 preguntas sobre perfumes imposibles, difíciles, duros. ¡Quédate, que te lo cuento! Bienvenidos a Acqua di Joliver, experiencias olfativas. Hola, soy yo y hoy contesto al TAG donde me nombró Miguel del canal Rastreador de Perfumes. Miguel tiene este canal desde hace poco, pero la verdad es que ya está funcionando bastante bien. Te invito a suscribirse, te dejaré en caja de descripción el canal de Miguel. Y también decir que él es, y era, y será, espero Miguel, un suscriptor de este canal. Y entonces, un motivo más para participar a su TAG, ya que él apoyó mi canal desde el primer día. Las 10 preguntas son un poco complicadas, por esto también tardé tanto en decidirme en grabar este vídeo. Tengo que decir ya, con antelación, que muchas de estas preguntas no corresponden a mis vivencias. Entonces, he tenido que buscar una respuesta un poco forzada, pero no quería dejar de hacer este TAG. Y aquí está, aquí está. Ya veréis que son preguntas un poco raras sobre mi colección, sobre mis experiencias olfativas. En fin, empezamos. La primera pregunta es, ¿un perfume que se acabó el amor de tanto usarlo? Y la respuesta, me quito esto porque es ridículo. Y la respuesta es la botella que tengo en la mano, que puedo jugar a tirar en el aire porque está vacía, entonces si se cae no pasa nada. Y es Acqua di Gio de Giorgio Armani. Uno de mis perfumes favoritos de diseñador de todos los tiempos. Lo utilicé muchísimo, gasté muchas botellas de original, de inspiraciones, de clones, de todo, de todo. Actualmente me queda el culín de Zara Lisboa, que es prácticamente igual. Y luego la botella de Aldi White Bite Mildin. Pero siempre he tenido una botella original en colección. ¿Qué ha pasado? Que acabé, la última que compré, esta era la pequeña, creo que es de 30 mililitros. Y no he vuelto a comprarlo porque ya mi curiosidad olfativa no viene satisfecha por este aroma. Y también porque las nuevas formulaciones tienen una performance bastante mala, cortita. Bueno, así. Entonces al final no tengo ganas de comprarla porque cada vez que voy a la perfumería siempre veo algo donde prefiero gastar mi presupuesto que también es limitado. Pero es un perfume que he amado mucho. Ya os digo, uno de los primeros que utilicé en mi vida. Durante muchos meses ha sido el único perfume que utilicé, desde los años 90 hasta ahora. Personas que han trabajado conmigo, lo utilizaron a diario y era su perfume firma. Perfume que amo, me parece una obra maestra de Alberto Morías. Pero por diversos motivos, sobre todo debido al hecho que se ha utilizado tanto que ya me tiene un poco aburrido. Ya he dejado de comprarlo. Pero de vez en cuando, cuando utilizo por ejemplo lo que tengo de Zara o alguna otra cosa que se le parece un poco. Porque es un ADN además bastante imitado después también por otras casas, también diseñador que han acogido el concepto de Acqua di Gio para crear su propia fragancia. Pues yo lo gozo porque la verdad es que es un aroma buenísimo. Entonces, primera respuesta. Se acabó el amor de tanto usarlo, Acqua di Gio. Giorgio Armani. O de Toilette, obviamente. Y pasamos a la segunda pregunta. Y aquí no puedo tirar nada porque no lo tengo. Porque la pregunta es un perfume muy odiado de tanto olerlo. Pues en este caso no puedo ser muy original y contesto One Million o The Toilette de Paco Rabanne. Sé que muchos de vosotros contestarán lo mismo o se esperaban esta respuesta. No es un tema de snobismo porque también One Million reconozco que es un aroma muy bueno. Cuando salió bastante rompedor, muy rico. A mí, obviamente, me encantaba como encantaba a muchísima gente. Por esto ha sido tan masificado. Pero es verdad que la masificación que ha tenido, los clones que ha tenido, Las copias que ha tenido han sido tantas que llegó a aburrirme muchísimo. Aquí es distinto respecto a Acqua di Gio. Porque Acqua di Gio lo usé yo personalmente mucho tiempo. En este caso yo no lo utilicé mucho One Million, pero sí que olía en mi alrededor siempre este perfume. He comprado y tengo en colección sus flankers. Tengo el Lucky, tengo el Privé, tengo lo de Parfum, pero el One Million o The Toilette, el primero, nunca llegué a comprarlo. También he tenido algún perfume que se le parece o que se inspira a One Million. O sí que es un aroma que sí que conozco bien, que me gusta, pero que no compraría en formato original a no ser por tema de colección. No descarto que algún día a lo mejor algún tester o algún perfume en oferta puede que se venga para casa para un tema de colección porque creo que ha hecho la historia a su manera de la perfumería. Pero para no contestar tan rápido esta pregunta, os voy a contar una anécdota. Del 2008 creo que era, cuando salió One Million, yo tenía muchísima gana de probarlo porque en la televisión no paraban de pasar anuncios de One Million. Entonces estaba en Tarragona con un amigo italiano con el cual compartía piso. En esta época yo vivía con otras personas y estábamos cerca de una perfumería y veo y digo, hostia, vamos a entrar porque tengo mucha curiosidad de probar este lingote, a ver a lo que huele. Y estábamos, en esta época yo fumaba bastante, estaba fumando un cigarro antes de entrar porque sabéis que lo que fumamos o que hemos fumado siempre tenemos que encender el cigarro dos minutos antes de entrar en un sitio. Y entonces el que está con nosotros es un coñazo porque tiene que esperarse en la puerta. Yo dejé ya de fumar. Ahora uso el vape, como habéis visto en algún directo. De vez en cuando algo cae, pero ya soy un fumador social. Pero bueno, lo mejor es quitarlo del todo. Bueno, en fin, ¿qué me dio? Estábamos delante de la perfumería, yo estaba cavando mi cigarro para entrar y estaba hablando en italiano con mi amigo. Pues la perfumería era de Monseñor Mayor, de aquí, catalana, de Tarragona. Y la verdad es que no sé por nuestras pintas, que era bastante impresentable, tengo que reconocerlo, por el idioma extranjero que estamos hablando, por el cigarro, no lo sé. Pero en cuanto nos vio fuera de la puerta, su perfumería se acercó como para empujarnos aún más fuera. Ya estábamos fuera, pero parece casi que nos quería empujar a la otra acera. Yo le dije en un español bastante malo, porque acaba de llegar a España, creo, en esta época, perdona, quiero probar One Million. Y la señora me contestó, no tengo One Million, no tengo One Million. Y lo bueno es que detrás suyo había como cuatro estanterías llenas de lingotes, había cartones del modelo que hace así. La misma señora creo que se acababa de echar One Million y me dijo, no tengo One Million, no tengo One Million. Y salí sin probar One Million. Por suerte, el día siguiente salí de fiesta y lo olí por lo menos 45 veces, que se han convertido en 45.000 durante los años siguientes. Esta es mi respuesta. Perfume. Como era la pregunta, perfume odiado de tanto olerlo, odiado entre muchas comillas, reconozco sus méritos a One Million, pero es One Million o de Toilette. Paco Rabanne. Tercera pregunta. Perfume que te pusiste y te fastidió el día. Pues aquí tengo otra vez que volver atrás en el tiempo, a cuando salía bastante de fiesta. Iba mucho a la discoteca de Salou, donde en los baños había un chico que tú ibas ahí, te daba las servilletas para secarte las manos, te abría el grifo, bueno, no en este orden, antes te abría el grifo, después te daba la servilleta. Cuando volvías del baño, tenías ahí gomina para el pelo y un despliegue de perfumes para poder echarte algo antes de bajar a ligar. Bueno, esto es lo que por lo menos te estaban vendiendo. Y dentro de estos perfumes, cada sábado, cada viernes, pues cogía el primero porque eran las 3 de la mañana. El perfume que ya había puesto antes de salir, ya se había espumado o diluido en los muchos gin tonics, o en esta época creo que eran más Cuba Libre. El gin tonic se ha puesto más de moda después. Y un día tuve la mala idea de esprayarme este Joe Pomme, un perfume que me gusta mucho, pero claro, este es una bomba nuclear, es una cereza muy química. Bueno, cereza. Es algo muy sintético, dulzón, que me encanta, que me encanta, pero no es el aroma más natural y más suave, ligero, discreto que podéis echarlos. Pues imaginaros el día siguiente con una resaca que no me acordaba ni cómo me llamaba, retorciéndome la cama, con las venas pulsándome, prometiendo a mí mismo de no beber nunca más, cosa que ha pasado a todos cada domingo de vuestras vidas, desde los 18 hasta los 32, y alguno de vosotros está pasando a los 40 y pico. Entonces asocio, bueno, ahora ya no, porque pasaron años, pero durante mucho tiempo asocié el aroma de Joe Pomme a este resacón increíble, a estos zapatos aún pegajosos porque estuve pisando cristales y restos de cubata y de limones cortados de mala manera. Y luego esta espera fuera de la discoteca, de taxi para volver a casa, llegas muñeco que no sabes ni siquiera cómo has podido decir tu dirección al taxista, y cuando te despiertas en la mañana, pues tienes cosas desagradables en la garganta y este olor sintético que se pega a ti, se pega a tu nariz, se pega a tu lengua casi, y bueno, todo esto te crea una memoria olfactiva bastante desagradable. Pero, sin embargo, un perfume que adoro, Job Home, a pesar de este recuerdo, pero bueno, las resacas al final, sabemos que solo sirven durante un día, después ya la volvemos a liar. Y la cuarta pregunta del tag es un perfume que te regalaron y que tú regalaste. Y se trata, en este caso, de Boggy for Men o Boggy for Home, no lo sé, no me acuerdo, pero es un perfume que ya salió en un vídeo y que ahora ya no tengo porque aquí he hecho trampa, no lo regalé, porque nunca haría una putada así a un amigo, simplemente lo tiré a la basura. De verdad, literal, lo tiré a la basura. Es de los pocos perfumes que he tirado. Boggy for Men me lo regalaron en un pedido de secreto digital y yo agradezco muchísimo el secreto digital porque al final podría no regalarte nada o regalarte una muestra, la misma de siempre como hace Brasti. Pero bueno, me han puesto este perfume en el paquete y la verdad es que es algo que no puedes de ninguna manera echarte la piel. Es algo completamente desagradable, ultra sintético, ultra falso, algo que tiene una evolución muy mala, en fin, tampoco creo que lo utilicé más de dos días para probarlo, después lo utilicé algún día de ambientador hasta que entendí que era mejor no ambientar antes de usar esto. Tenía como una botella un poco rara que se parecía, yo creo que querían emular, querían emular, en la idea, en la cabeza, no digo que fuera una emulación de Allure Home Sport de Chanel porque era el mismo rollo, una botella como metálica con un texto en negro y otro en rojo, Boggy For Mer, Boggy Pour Homme, algo que, mira, hasta se despertaron fantasmas en mi casa solo a nombrar este perfume. Pero bueno, gracias igualmente a los que me los he enviado porque ha sido con toda buena intención y también si a ti que estás viendo este vídeo te gusta este perfume no te preocupes porque para gusto los colores y seguramente soy yo que a lo mejor yo que sé lo eché un par de veces me ha parecido malo y le tengo manía a lo mejor no era tan malo como lo estoy contando pero bueno esta es mi respuesta perfume que me regalaron y que regalé esta vez la regalé al verdadero ha sido Boggy For Men me acabo de dar cuenta que he hecho una liada porque me he olvidado de contestar a la pregunta número 5 estaba aquí editando el vídeo y me he dado cuenta entonces para evitar de volver a montar focos cámara bueno he cogido el móvil y voy a contestar así pues la pregunta era perfume que has amado y nunca más has visto pues es un perfume de una tienda de ropa que compré en una época donde no tenía tanto dinero para gastar en perfumerías y con este perfume he tirado bastante tiempo creo que gasté dos botellas de 100 mililitros no me acuerdo el nombre del perfume creo que era de Springfield pero tampoco estoy seguro al 100% y ahora mismo con la colección que tengo estoy seguro que este perfume es inferior a la gran mayoría de mi colección actual pero aún así creo que despertaría en mi cerebro buenos recuerdos recuerdos donde con poco dinero comprabas pocas cosas pero estas cosas las disfrutabas mucho y se han quedado en una parte de nosotros entonces no me acuerdo el nombre del perfume pero quería contestar esta pregunta obviamente muchos perfumes descatalogados que me gustaría poder volver a comprar pero creo que he querido dar una contestación un poco más íntima porque si no la otra bueno ya hemos hablado alguna vez de perfumes descatalogados que me gustan de este tema creo que nunca hablé bueno perdona la liada y ahora voy con la pregunta número 6 que será parte del vídeo que ya estaréis viendo chao sexta pregunta perfume que compraste a ciega si se fue de amigo invisible aquí tengo respuesta pero este perfume si que me gusta además me gusta mucho se trata de Homme de Café de la casa Café Paris una creación del 78 de Alberto Morías para esta casa Café Paris que ahora está bajo el paraguas de Confilux un perfume obviamente con esta vibra de los años 70 80 con un fuerte olor de naranja y de clavos de olores con un fondo muy masculino que yo compré a ciegas en notino porque estaba a muy buen precio y que he regalado a Bofifa mi amigo Bofifa que además Bofifa estás nombrado a ser este tag así ya he hecho lo que tenía que hacer las nominations que me tocaban para este tag y se lo regalé simplemente porque sé que eres un coleccionista de perfumes vintage un día hemos quedado hay un vídeo en su canal donde nos hemos divertido también con unas catas a ciegas y este día él me ha regalado una versión descatalogada y muy rara una rareza de la serie Tabac creo que es el Extreme y yo le regalé este Homme de Café que no tengo en colección no tenía dos tenía uno me gustaba pero he querido regalarlo a Bofifa porque es un gran amigo un gran coleccionador y seguramente en su colección este perfume está muy muy bien entonces respuesta número 6 Homme de Café de Café París Sétima pregunta un poco más sentimental que va rebuscando nuestros recuerdos en nuestros mal de amor porque es ella lo usaba y yo lo dié la verdad es que yo también obviamente he sufrido por amor pero no puedo relacionar historias de amor que acabaron mal con un perfume porque las personas más importantes de mi vida que tampoco han sido muchas no eran muy fanáticas de perfumería entonces sí que usaban algo muchas veces se regalaba yo perfumes pero no tenían un perfume firma entonces no hay ningún perfume que digo lo relaciono esta persona con la cual acabó mal la cosa y entonces me despierta mal los recuerdos y acabé odiándolo pero sí que solo para contestar algo esta pregunta recuerdo que uno de los primeros días que fui a casa de una de las personas más importantes que ha estado en mi vida tenía un perfume de Issa Lohan opium y este perfume otra vez el fantasma este es el fantasma de los recuerdos y este perfume me encanta entonces no es un perfume que odio para nada pero sí que opium de Issa Lohan cuando lo huelo la versión femenina me recuerda a esta persona porque lo probé creo que por primera vez en su casa yo conocía la versión masculina pero la femenina no la tenía tan vista entonces mi respuesta a esta pregunta es opium de Issa Lohan número 8 y aquí me voy a ganar muchas de suscripciones del canal un perfume que todos aman y tú no soportas Aventus sí querido Aventus reconozco que es un buen aroma reconozco que es muy agradable que si no estás muy dentro el mundillo la comunidad tampoco está masificado es un aroma encantador con esta piña dulce que después se va convirtiendo en una piña ahumada con estas maderidas esta parte verde que tiene en fin todas las propiedades que conocemos de Aventus pero a mí sinceramente me acabó completamente aburrecido se encuentra en todos lados todo el mundo habla de Aventus todas las casas sacan su versión especial de Aventus entras a una perfumería y la primera cosa que te dicen si tienen Creed es has probado Aventus reconozco que no es un perfume malo para nada es un perfume un cipre frutal que también ha tenido su parte innovadora en el mercado pero personalmente no me veo comprando una botella de Aventus de la misma casa Creed compraría un montón antes de Aventus entonces perfume que todos aman seguramente muchos de vosotros también y yo tampoco lo odio tampoco lo odio pero lo compraría es Creed Aventus Pregunta 9 el flechazo inverso horror a primer olfato y aquí es una experiencia nueva porque la última vez que me pasó esto fue la semana pasada que estaba de rutas por perfumería Snitcho con Antón del canal Memorias del Aroma después hemos sacado un vídeo larguísimo de una hora y cuarto hablando de más de 20 perfumes creo que fueron 25 26 perfumes te invito a recuperar este vídeo te dejaré por aquí la tarjeta y fuimos a probar las colecciones de Santi Burgas hay perfumes de Burgas que me encantaron y que seguramente entrarán en mi colección porque son buenísimos pero cuando probé Oud de Burgas me quedé bastante un Oud muy animálico casi fecal sucio que reconozco que a primera olfateada me ha horrorizado también conociendo mis gustos y sabiendo que me molan los perfumes fuertes estoy seguro que si me lo he hecho y le doy alguna posibilidad acabaría encantándome o a lo mejor no me acabaría encantando pero gustándome para un uso ocasional sí o para tenerlo en colección también pero la pregunta es horror a primera olfateada y cuando con Antón estuve probando Oud de Burgas alejé de forma natural y automática la cabeza del secante entonces esta es mi respuesta Oud de Burgas de Santi Burgas sin ofensas al maestro la última pregunta duro de pelar quiero y no puedo quiero y no puedo un perfume que me gusta que me gustaría poder vestir mucho más pero no lo hago porque lo encuentro muy poco versátil y es y hablé de este perfume Midnight Tooth de Ard Alzafaran que no es nada más nada menos que un clon de Interlude de Amouage esto es un perfume que ahora que hago esto ya sé que me va a ambientar el comedor durante los próximos tres meses y con casi 40 grados tampoco es una gran idea porque eso es un perfume muy de invierno se llama Oud pero aquí la nota dominante es de incienso sale con orégano con una parte de bergamota después se va a varias varias resinas a varios tipos de incienso a una parte sucia algo de cuero un perfume muy oscuro pero que a mí me gusta muchísimo y que reconozco que me gustaría poder ponerme más pero cada vez que me lo pongo esto me persigue día a noche día a noche día a noche día a noche y seguir diciendo día a noche hasta llegar a los seis meses siguientes y entonces es algo que evito evito pero que sí me gusta muchísimo de vez en cuando me doy un homenaje y me lo esprayo pero es duro apelar quiero y no puedo mi traitud de Art Alzafarán he contestado a suscríbete al canal si no lo has hecho activa la campanita para no perderte mis notificaciones mis vídeos quiero agradecer una vez más Miguel del canal Rastreador de Perfumes te invito a seguirlo en descripción tenéis su canal también te dejo el canal de Bofifa que es la persona que yo he querido nombrar para que haga este tag Bofifa que también es parte importante del Yo Liberatore Show el nuevo show que se está haciendo en este canal un live que hacemos cada tres semanas aproximadamente donde nos reímos un montón y hablamos de perfumes ya tienes tres capítulos en mi canal recupéralo son dos horas y media tres horas de despreocupación donde lo pasarás muy bien hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así por favor dame like si no dis like y bla 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 chao chao